Resumen de noticias. Roban más de 600 mil bolivianos de la empresa minera. El dinero sería destinado al pago del doble aguinaldo de los técnicos. Fenómeno del niño. Más de 200 familias afectadas por inundaciones. El gobierno invierte cerca de 45 millones de bolivianos. Plan Navidad Segura. La policía realiza operativos en distintas zonas. Nautov desplegó seguridad en el puente de la terminal. Fuerte afluencia de gente en la terminal. Empiezan los viajes de fin de año. La policía incrementó el control en la terminal. Pago del doble aguinaldo. Este lunes se reunirán la copia y el gobierno a solicitud de revisar el reglamento. Compras navideñas. La Uyustus fue la calle más concurrida por la población. Cerraron varias calles aledañas. Se acerca la Navidad. La compañía Pichu Circus presentó su obra, Navidad en el Polo Norte. Los actores deslumbraron en el escenario. Tributo a la emblemática artista cruceña Gladys Moreno. Nicolás Suárez y Teresa Morales revivieron sus mejores obras. El recital se llevó a cabo en el Teatro Municipal. El equipo de la Franja Roja se refuerza. Tras lograr su ascenso, Always Ready planea la llegada de más de ocho refuerzos. Se alista para su estreno el próximo año. La Navidad se vive en la revista. A pocas horas de la Navidad, Papa Noel y el Grinch hoy se despiden de la revista. Resumen de noticias.